Es un honor estar aquí presente en Ruidosa y creo que es importante dar mi opinión para que las mujeres latinas se motiven. Solo el 6% de mujeres están relacionadas en la industria a nivel global, entonces ahora imagínate a nivel latina es mucho menos el porcentaje. En una ocasión me comentaron en las redes que solo por ser delgada o por ser bonita no tenía talento. Lo que más me gusta de estar en el mundo de la música es poder transmitir mis emociones a través de mi voz y a través de las letras. Poder canalizar también los sentimientos de las personas en los conciertos, conectarme con la gente. Les digo que no tengan miedo de romper esas barreras, que no hay fronteras para la música, así que puedes salir, hacer ruido. Que la perseverancia es creo la clave para seguir en eso.